A casi 4 meses de la contingencia en 6 municipios del estado de Quintana Roo, aún no liberan los recursos tras la emisión de la declaratoria de desastre natural el 26 de junio de año en curso, tras las lluvias atípicas que causaron inundaciones importantes con daños en viviendas, tramos carreteros de la red federal, carreteras alimentadoras y caminos rurales, afectando la dinámica social y económica del territorio quintanarroense. Por ello, el diputado federal Francisco Elizondo Garrido manifestó que se sometió a consideración del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo, la proposición con punto de acuerdo de urgente para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Comité Técnico del Fonden, para que de forma inmediata aprueben y liberen los recursos destinados para atender la declaratoria de desastre natural por la presencia de lluvia severa ocurrida del 14 al 15 de junio del 2018 en seis municipios del estado de Quintana Roo.